Hola a todos soy DomPJC y esto es Splinter Cell Blacklist y bueno vamos a ver cómo cómo está el juego mira ahí hay uno herido y muerto y muerto muy bien Seguridad acuda enseguida tenemos un código Nos daremos caza a todos uno por uno hijos de puta América irá por vosotros no hará falta general Nosotros iremos a América Nosotros iremos a América Andersen Air Force Base Muy bien El contrato prohíbe las armas dado el tipo de misión ¿Y quién va a enterarse? El general McGowan Pero a lo mejor esto te consuela es un recuerdo que traje de Indonesia Gracias Vic pero si necesito un carambit en reconocimiento aéreo algo va muy mal Quién sabe cómo va Charlie con el teléfono Lo siento estaba dando los últimos toques a esta maravilla la señal se salta a cualquier rastreo ¿Para qué? Para que no nos mangonen los de defensa por eso estás aquí hijo ¿No se ha salido por la suya? Enviando Entramos Tres minutitos Son como... Son como no Es que son figuras de ajedrez De a caballo, torre, reina Vídeo subido Alfil ha caído Torre de Anderson, aquí Paladín 02, permiso para despegar ¿Me recibís? ¿No hay radio? La radio funciona bien Torre de Anderson, aquí Paladín 02, solicitando permiso para despegar del helipuerto Alfa 9 Vale, hay prisa, a la mierda el protocolo ¿Tienes prisa por llegar a tiempo a la partida de póker de McGowan? ¿Cómo crees que pago el helicóptero? ¿Dejarle? Dejarle Dejarle O sea, y le han puesto como una granada en plan para que se suicide o algo ¿no? Equipo Bravo, informa Bravo, informa Adelante ¡Pum! Y se convierte en Chotapik Maldita sea Dios Mayday, 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 Paladín 02, estamos cayendo Sujétate Bueno chaval Todos muertos No hombre, no creo O a lo mejor es el final No, no, no había mucho sentido Vale, ahora Estamos en la base, justo en el perímetro Ahora muévete Y somos blanco fácil Venga, ayúdame, estoy atascado El teléfono de Charlie Sí Mierda, ¿estáis bien, tíos? ¿Qué coño ha ocurrido? Nos hemos estrellado, estamos bien Habrán dado el depósito de munición ¿Dónde estás? Escondido bajo un camión con mi portátil Oye, chicos, los canales de radio han caído Será un inhibidor de señal, creo que está al noroeste vuestro Vale, tú quieto, encontraremos el inhibidor Vamos Apuesto a que esos cabrones están usando nuestros inhibidores ¿Qué te hace creer eso? Es lo que yo haría Abre los ojos Vale Bueno, pues creo que ahora vamos a empezar Eh, sí Vale, ahí estoy cojeando Por lo menos alguna herida Tendría que tener, ¿no? Bueno, me gusta, me gusta, me está gustando el juego Amable Te mamé Fue, chaval El astro, no me lo he perdido Sonaba a catiusas Bueno, tío Está justo ahí Estoy en ello Desplegaos todos y seguid buscando Muy guapo, tío Ah, escalar Muy bien Vale Vale, las luces verdes brillan cuando estoy oculto Vic, no te muevas ¡Me vayas por ahí! ¡Por mismo! Je Ah, mierda Despejado Vamos, impulsame Ahí, el muerto, pobrecillo Impulsar Bueno, y ahora yo como su Ah, escalar O sea, el otro El otro no podía escalar, ¿o qué? Acubierto Acubierto con B Guay Amigo, chaval Ahí, ahí, alguien No, no, eso luces y ya está Siguiente parapeto Venga, vamos Vale, espérate No letal No letal ¿Y cómo? ¿Cómo es esto? A ver, X Ah, vale Así es para elegir Muy bien Letal y no letal Pues Letal Matar Y aprobaremos el no letal No letal será como lo ha dicho el nota ese Ese Vale Lo estará asfixiando De acuerdo Buena suerte Oh, no sé lo que le habrá hecho Vale Vale, 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 vale Ya voy pillando Ya voy pillando Esto se puede escalar Ya sí Muy bien Vale Las coberturas me están gustando Pero saben morir como cualquier otro Bastante Vale De momento Ahí Ahí está Y vamos a ver Quien es ese Ahí hay uno Ahí hay otro Vamos a ir para allá Y vamos a cargarnos A eso ¿Cómo me lo cargo? ¿Cómo me lo cargo, tío? Eh, a ver Ah, mira Tengo pistola con silenciador Muy bien De todas formas Me lo quiero cargar con Mierda Me han dicho, ¿no? Sí, pero es que no Pero, ¿por qué? Bueno, da igual Pero no entiendo Por qué no me lo podía cargar A cuchillo O sea No lo he entendido Vale 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 Vale, ese se va Y me coloco ahí Y ahora me coloco ahí Muy bien Y ahora yo lo que quiero Es cargármelo Ahí está Vale Vale Vale, ahora la pregunta es No, me cago en panini Vale, muerto No sé si me he librado De milagro La verdad Creí Chaval, que guapada Vale, guay, guay, guay Esto me está gustando Vale, ahí tenemos Vale Vamos a ir de momento aquí, vamos a escalar, y además que puedo ir por aquí, que bien, ahí está, vale, y vamos a ir al siguiente, que es, no, 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 escalar no, bueno, no me han visto, vale, vamos a ir por aquí, ahí hay uno, mierda, no, 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 vale, había hecho una cagada, pero, Ven bonito, ven, he dicho que venga, bueno, ¿vienes o voy yo? Si quieres voy yo, eh, vale, Vale, vamos a ver si por ahí hay alguien, que no, vale, hay dos, por ahí parece que no hay nadie, eh, vale, ahí tenemos a uno, y por ahí tenemos a ninguno, perfecto, a ver que lo, que lo he perdido, Vale, 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 vale Qué bueno, tío Dejar en el vuelo o lanzar A ver cómo se va a lanzar Bueno, sería ruidoso, ¿no? Vale, pues creo que no hay nadie Muy bien Está guay, lo de las coberturas Hay que perfeccionar un poquito O sea, yo lo tengo que perfeccionar Y ahí No te quejes en la luz, ¿qué? ¿Por qué vibra esto? ¿Cómo? Vale, vale ¿Ayuda no? Es el de la bomba Mierda Aguanta un poco, hijo Vamos a buscar ayuda Tranquilo ¿Sabes cómo apagar ese tasto? Estoy en ello ¿Y el soldado? No preguntes Carly, ya estamos Ostras, chaval Verá, verá, verá Verá que va a soltar Él y si es el de la bomba No te muevas No hables, ¿vale? Carly, ¿no hay interruptor de encendido? ¿Ves un botón azul? Sí Dale ¿Qué me decías? ¿Qué querías decirme, amigo? ¿Qué decías? ¿Dónde tendréis la lista negra? El inhibidor está apagado No podéis parar la lista negra ¡Granada! Dios Bueno, a esa distancia Ubisoft presenta Muy bien, pues ya se está dando a conocer Y eso es lo que subieron América Somos la lista negra Habrá un atentado cada siete días En las últimas una cosa Tenéis soldados en 153 países Llevaos vuestros drogas a casa Ya Cada semana Os atacaremos No negociaremos No detendréis la lista negra Quedan siete días Para el próximo ataque Vosotros decidís Somos los ingenieros Ala, chaval Muy guapo Muy guapo ¿Cuál es la situación? El Paladín 1 y el equipo de Foreclone Están listos Pero no encontramos al señor Fisher Su amigo está muy grave Busquen a Víctor Coste Y encontrarán a Sammy Cientos de muertos en Guam Una cuenta atrás Para más ataques Ostras, chaval El mundo pide respuestas Señor Fisher Y yo no tengo ninguna Foreclone debe encontrarlas Pero no puede hacerlo Sin un día Sé fuerte, Vic El que nos salvó Uno de los hombres de Vic Vendrá conmigo Sin preguntas Puede llevarse a Charlicol Este es el técnico Y Grim Stotter Fichó a uno de los mejores De la CIA Para ayudar en la misión Isaac Vicks Grim, queda fuera Grim tampoco le quería a usted En esta misión Lo siento, Sam Pero no puede ser Nadie trabaja mejor Con usted que ella Bienvenido a Foreclone Señor Fisher Bueno Y estos serán compañeros Supongo Está chula, ¿verdad? ¿Tu primera vez en un avión? No ¿Sabemos algo más Del grupo de los ingenieros? Aún no Briggs y el equipo Aíslan posibles candidatos ¿Y esos nombres? Libertad americana Sangre americana Ataques potenciales Con día y hora Sí Faltan cinco días Para el de consumo americano Eso es Estamos analizándolo todo Para saber cuál sería el objetivo Ven a echar un vistazo al avión ¿Un prototipo de transporte militar? Ampliado y modificado a lo grande Armería, enfermería, celda de reclusión Todo lo que habría en tierra firme Pero móvil Como los buenos tiempos ¿Problemas, Briggs? Me han implantado la radio subdérmica Parece que hubieran usado un martillo El Air Force One es un juguete comparado con este ¿Verdad, Sam? ¿Quieres que veamos posibles mejoras? Luego Explícame esto Canales de noticias Internet Simulador de predicciones Análisis de imágenes Puertas traseras a los sistemas Elinte, integración de reconocimiento facial de la CIA NSA, DCS, FBI Todo en tiempo real ¿Esto es de lo que presumías? ¿La IME? Interfaz de misión estratégica Hemos hecho cambios importantes Desde el sistema preliminar de Charlie Dejaré que él te lo cuente Lo mejor es que puedes controlar todo desde aquí O desde tu ensad si estás sobre el terreno Impresionante Avísame si necesitas algo Tengo que comprobar unas cosillas Gracias, Charlie Vale, Charlie Se va a la derecha Que es con el que tenemos que hablar Creo Ah, USA Vale Inteligencia No sé qué Eh, Sam Casi lo olvido Tú ensad Nuevo y mejorado Es como una mini IME Sobre el terreno Transmisión de datos Control de drones Escaneo Entendido Solo hay que conectarlo a la IME Calibrar un par de cosas Y lo tendrás listo Gracias, Charlie En los bordes de la pantalla Muy bien Pues Ah, vale Hasta que la Flecha Vale, vale, vale Así No Un poquito más Ah, yo prefiero que sea amplio más grande Que Así Yo lo veo bien así Está bien Vale Y aquí sería Guay, chaval Vale Y aquí podemos Ah, mira Mira tú Qué guay Bien Piso franco No sé qué Y esto Qué pasa Vale Y aquí podemos Personalizar equipo Y todo Amigo Elige el personaje A modificar Sam Feature Dotación A Dispositivo Ostras, chaval Pues esto tiene Bastantes cosas Dispositivo Ruido Wow Vale Dinero Cuánto Tenemos 70.000 Tirrotor Muy bien Pena Bueno Esto no me interesa mucho Visores Pulso Fuf Pues tiene muchísimas cosas En fin Creo que lo voy a dejar aquí La verdad que esto Lo voy a ir un poquito más a fondo Yo por mi cuenta Y ya en el siguiente capítulo Pues Os diré Que es lo que yo he Me he implantado Vale Así que Bueno Espero que Como siempre Os haya gustado El Gameplay Y bueno Recordad Darle al like Si os ha gustado Suscribiros Si os interesa Algunos más Etc Vale Y bueno También podéis comentar Que es lo que os ha parecido Que es lo que puedo mejorar Si la duración es buena Si Vídeos más largos Vídeos más cortos Etc Vale Así que nada Aquí me despido Y hasta más ver Adiós Gracias por ver el video Gracias.